Los Campos de Lavanda y la Destilería de Alcarria Flora recibían este pasado fin de semana una visita muy especial de aficionados a vehículos clásicos que disfrutaban de una jornada en Campos de Lavanda en un marco incomparable y muy demandado últimamente en la provincia de Guadalajara. Alcarria Flora invitaba a Club Shanoe Garage a conocer su explotación y destilería de lavanda, una jornada de encuentro para los amantes de los vehículos clásicos que tienen un modo diferente de entender el ocio y el tiempo libre, siempre vinculados a los automóviles y motocicletas que han creado historia y que generan admiración. De la mano de Juanjo de Lope, director comercial de Alcarria Flora, los amantes de los clásicos conocían de primera mano los secretos de la lavanda, desde su cultivo en los vistosos campos que generan las tan admiradas y fotografiadas tonalidades moradas, hasta su destilería, ubicada en Cogollor. Todo un universo de aromas y sensaciones en torno a la lavanda que Shanoe disfrutó y sintió desde el primer momento. Visita que no dejaba a nadie indiferente porque como no podía ser de otra manera los visitantes se desplazaban en sus clásicos. Toda una estampa digna de ser inmortalizada en un marco incomparable con la lavanda como protagonista. Explicaciones de la mano de profesionales sobre las diferencias entre la lavanda y el lavandín, día de muchas fotos para el recuerdo y broche de oro en Brihuega donde los asistentes continuaron la velada disfrutando de la gastronomía briocense.